Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero porque es estresante, ¿no? No, cero. Hoy vamos a hablar, no de la infidelidad como tal, aunque vengan nuestros amigos de infidelidad.com.mx, sino vamos a hablar de la plenitud sexual. ¿Qué es eso? Unos piensan por ahí que, bueno, es tener varias parejas sexuales al mismo tiempo, eso para que nos den más placer, porque podemos, ¿cómo no? O que, por otro lado, es encontrar la pareja perfecta, fiel, amorosa, ¿qué es en sí? Y, bueno, para hablarnos de este tema, ya están con nosotros los expertos de infidelidad.com.mx, como les había dicho, el queridísimo doctor Armando Soberanes, que ya lo conocemos bastante bien. ¿Cómo están? Él es mi gemelo sin filtro. Especialista en neurolingüística Carla Lara. Bienvenida. ¿Cómo estás? Yo no pienso que nos acompaña Carla de infidelidad.com.mx. Sí, muy bonita Carla, ¿eh? Qué bárbara. Muchas gracias. Oye, ¿cómo podemos llegar a la plenitud sexual? Es una pregunta muy amplia. Pues mira, llegar a la plenitud sexual puede manejarse biológicamente, es cuando empiezas a producir caracteres secundarios, sexuales secundarios, que están muy lejos de ya en la práctica sexual lo que es la plenitud sexual. O sea, uno llega porque tienes que llegar, evolucionalmente vas a llegar. Ahora, hay gente que nunca llega a la plenitud sexual porque no trabaja en ella. No es una cosa como los caracteres sexuales secundarios, sino es parte de un trabajo que tú tienes que hacer con tu pareja, con tu persona primero y con tu pareja. O sea, ¿tener más orgasmos es una plenitud sexual? No, para nada. No tiene nada que ver. Es muy buena pregunta, Natalia. Es muy buena. No, no denigren mi pregunta. Tiene que ver con el tema autoconocimiento. Fíjate que tu pregunta es muy buena porque la verdad mucha gente piensa eso. Mientras más orgasmos tengo, más maduro soy. Y resulta que tu pareja no siente pero ni las cosquillas, ¿no? Entonces es más madura que tú. Tiene que ver con un tema de autoconocimiento. Es decir, para las mujeres conforme vamos creciendo y realmente nos vamos haciendo más maduras y empezamos a aceptar nuestro cuerpo, a partir de ese momento podemos ya hablar de una plenitud sexual. ¿Por qué? Porque sabemos lo que nos gusta. Ya dejamos un poco de, ay, cómo me veo y qué está pensando de mí. Sí, sino que realmente empezamos a disfrutar nuestra sexualidad y a partir de ahí de ese autoconocimiento es cuando ya podemos llegar a esa fase. Y eso fíjate que es tan bonito porque el auditorio puede no creernos, pero una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales, que llega a su matrimonio con su pareja virgen, puede ser plena en su sexualidad porque ese hombre la puede amar y querer y hacerla vivir su primera actividad sexual como algo que no se le va a olvidar en su vida, que desgraciadamente a la mayoría de las mujeres no se les olvida nunca, pero no por buena, sino porque... Pues sí, porque la primera vez que te enfrentas a un hombre o una mujer desnuda es un shock. Sabes más o menos qué tienes que hacer, pero no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, porque te falta esto, te falta autopreparación, conocerte. Hay gente que nunca se ha visto sus genitales, por Dios santo. No, bueno, pero eso fue por panzones. O por panzones, pero fíjate que yo estoy panzones y los he visto, entonces digo... No, 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 para eso hay espejos. Pero no hay una edad, ¿verdad? No hay una edad para que digas... La plenitud sexual se alcanza de los veintitantos a los cuarenta años. Pero más o menos yo creo que sí debería de pasar eso que pregunta René, porque era más o menos lo que yo sentía, que cuando estás chavita, cuando estás como empezando tus relaciones sexuales a los diecisiete, dieciocho años, ¿qué pasa? Estás con todo ese temor, todo ese miedo y no existe la plenitud, pero llegas como a los treinta y yo sí creo que ya estás como más prestas, así como de... Ya tienes vergüenza, creo que sí tiene que ver con la edad. Pasa un poco el tema de las creencias que tenemos también alrededor de las mujeres. Claro, no es lo mismo. Antes, cuando tienes diecisiete, dieciocho, está muy mal visto que empiezas a tener una vida sexual activa. Diferente para las mujeres que para los hombres. Para los hombres está súper bien. Sí, claro, si no a los catorce empezaron. No, no, y los hombres en una etapa de la vida no se agarran solos porque no se alcanzan, pero si no, si es tremendo, no, no se alcanzan, está demostrado, no se puede, ni fracturándote la columna. No, no lo intentes, no lo intentes, no, no, por favor. Sí, no, por favor. Entonces, y tienes mucha razón, no es lo mismo el hombre que la mujer, desgraciadamente en nuestra sociedad sigue siendo sexista. Entonces, las edades no existen mucho, pero te voy a decir, por ejemplo, yo siempre he pensado, la mujer es como el plátano tabasco. Tú lo compras perfecto, amarillo, increíble, te lo comes y está verde, ¿sí? Cuando está un poquito machacadito, un poquito, ya hay sus cositas, te lo comes y es un dulce, así es la mujer. Fabulosa cuando se desarrolla. Entonces, ¿cuándo llegas a plenitud sexual? Yo les voy a decir cuándo. Cuando en tu relación con tu pareja, tu pareja es plena y tú eres pleno en ese momento, amigo y amiga, eres pleno en tus relaciones sexuales. Si tu mujer o tu hombre no tiene satisfacción sexual, no se siente amado y querido, porque no somos animales, digo, sí somos, pero en sexo no. Entonces, si a uno que otro ya protestó que sí es animal, bueno, está bien, yo lo debo. Pero la verdad, la plenitud la alcanzas con tu alma, no con tu cuerpo. Con el alma de tu pareja, no con la tuya. Si se trata de compartir, yo le puedo decir te amo, es bien fácil, pero para demostrárselo es lo que va a estar muy cañón. Oye, así es, definitivamente tiene que ver con esta parte de creencias, ¿no? Muchas veces se ha hablado que la plenitud sexual está desde acá arriba, desde lo que crees de ti, desde qué tan cómoda estás contigo. No es tanto el tema físico, creo que estamos muy concentrados en la parte física, en la parte de lo que siento, las mariposas. Claro. Y eso tiene que cambiar, eso tiene que evolucionar. En el momento en el que evoluciona y la plenitud sexual ya viene desde acá arriba, desde la mente, desde las emociones, desde las intenciones, ahí realmente es donde está el verdadero poder sexual de los hombres y de las mujeres. Hoy, otra pregunta que les quería hacer. O sea, si ya estás en una relación sexual, yo creo que mucha de la plenitud que existe en todas las parejas hoy en día es hacer feliz a la otra parte, ¿no? O sea, yo también he visto muchos hombres o he visto muchas mujeres que nada más quieren sentir ellos y no quieren hacer sentir a la pareja. Y ahora, hablando de la plenitud sexual, es importante que te haga sentir bien, hacer sentir bien a tu pareja, ¿no? Claro, por eso te vas a sorprender que una de las edades, volviendo al tema que tocabas, René, en donde se alcanza la plenitud sexual, aunque ustedes no lo crean, es cuando se entra a la vejez actualmente. ¿Por qué? Porque ya no tienes cinco relaciones y cinco orgasmos, no. A lo mejor nada más tienes uno. Y ya lo agradeces. Pero es de gran calidad. Ya no es aquella situación que se dirige a la cuestión genitalica, no. Es el amor, es la comprensión, es la empatía en la pareja. Y el enfoque en la belleza física perfecta. Claro. Ya no lo asumes como una prioridad. Ni siquiera lo ves, tú sigues viendo hermosa a tu pareja, a tu mujer y a tu hombre, aunque esté como esté, porque es tu amor, es tu media naranja. El que no vea la sexualidad así, el que no vea la plenitud sexual, como lo que decía Natalia, la satisfacción de las dos personas, lamentablemente no deja de ser un amante probablemente mediocre, ¿no? Claro. Sí, desafortunadamente esta idea, ¿no? De no me satisfaces es muy egoísta, ¿no? Pensar en la otra persona, pensar en tú qué estás haciendo también para llevar a la otra persona a su plenitud sexual. Eso es muy, muy importante. Y por eso podemos dejar tarea a la gente, a nuestro auditorio de ustedes, a la auditorio de este gran problema. Es muy importante que hagan la tarea, es amen al otro más que a él. Competencias, a ver quién ama más al otro. A ver quién se ama más, a ver quién se ama más, a ver quién se hace más. Eso, eso, involucra también el que satisfagan a los otros. Exactamente, pensar en el otro. ¿Cuántas veces decimos es que tú no me haces, tú no me das, tú no me das? Y tú, ¿qué haces para el otro? Ahí viene esa plenitud sexual, en esto que decía el doctor, en esta parte de complicidad. Lo importante que es tener esa conexión con tu pareja desde otros niveles, no nada más físico, porque muchas veces el tema, ¿no? El arte sexual no es nada más la parte física, es todo lo que viene acompañando eso. Se ha hablado muchísimo del orgasmo femenino, viene desde acá arriba, desde todo lo que empiezas a fantasear antes de estar en el momento. ¿Y quién se preocupa por eso? Nada, llegas y a lo que vas, ¿no? Oye, y a ver, danos unos consejitos, Carla, de qué podrían hacer los hombres para poder llegar a ese rollo romántico, para llegar a la cabeza. Arráncate. Buenísimo, pues mira, tiene que ver un poco con toda esta preparación, con toda la parte previa. Mucho masaje, mucho estar en contacto. Hay una palabra que a mí me encanta, que es la presencia. El hombre cuando está en energía, en presencia masculina, realmente es una energía súper poderosa. Cuando realmente está ahí todo él, todos sus sentidos, toda su intención, toda su emoción entregándose a ella, es una energía que a las mujeres nos derrite definitivamente, ¿no? Claro. Entonces hay que experimentarlo, hay que trabajarlo, mucha respiración, muchas miradas, encontrar que el hombre te observe y te penetre desde la manera en la que te está mirando. Desde ahí viene realmente un descubrimiento de la plenitud sexual, de hasta dónde podemos llegar en esa conexión. Es muy profundo. ¿Les quedó claro? Tóquense, por favor. El órgano sexual más grande que hay es la piel. Los masajes, sensacional. Llega la esposa del trabajo, cansada de haber estado conduciendo programas y noticieros. No, no hablo de nadie en especial, digo, en forma general. Estás oyendo, negro. Entonces, cuando llega a la casa, hombre, una cubetita con agua tibia, un masajito en los pies. Entonces viene un desarrollo de él se preocupa por mí, él me ama, él me quiere. No es puro sexo. ¿Cómo te fue en el trabajo? Pues me fue muy bien. Dijeron un montón de cosas por ahí. Y eso inicia el romance, inicia el amor. La vida dura muy poco. Hay que amarnos los unos a los otros, dice el santo libro. Eso. Y tiene toda la razón, de verdad. ¿No? Pues ahí está, para todos los hombres y para todas las mujeres, ya sabemos qué tienen que hacer. Y el romanticismo, como lo dicen, que es importantísimo, llega. Oye, también la admiración, yo creo que también es importante, ¿no? Admirar a tu pareja también te ayuda a que el líbido crezca. Claro, reconocerla. La voluntad. Sí. La voluntad de querer seguir con el otro, ¿no? No es ir allá otra vez tú, ¿no? Exacto. Voluntad de quedarse y cada día elegir al otro, ¿no? Siempre lo mismo. Así es. Carla, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Súper consejos para la plenitud, hay que llegar a la plenitud, no estamos a tiempo. Ya nos dejó a todos, pero bárbaros, ¿eh? Pleno, nos dejó. Muchísimas gracias, mi querido Luisito, ¿con quién andas? Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.